Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La licenciada Ana Berardi, psicopedagoga que se desempeña en los CAPS barriales de nuestra localidad, nos cuenta acerca de su función en las mismas. Hola, yo soy Ana Berardi, licenciada en psicopedagogía. En esta oportunidad estamos acá en el CAPS de Villa Italia, donde yo les voy a comentar un poquito cuál es mi función en el partido de Maipú. Bueno, me desempeño como psicopedagoga, estoy los días lunes en la unidad sanitaria de las armas, los martes, miércoles y viernes estoy aquí en el CAPS de Villa Italia y los jueves en Banelli. Mi función es trabajar con niños con problemas de aprendizaje, donde son derivados mediante distintos profesionales y también por la escuela. Lo que se hace con ellos es una evaluación de acuerdo a la derivación y a la petición que llega, donde se evalúa, ver cómo está o por qué, y bueno, y se llega a un diagnóstico, a una conclusión, donde después se puede arribar a un posible tratamiento. Los profesionales que derivan en este caso son los pediatras, el neurólogo, algún fonaudiólogo, y bueno, y también la escuela. Ellos detectan si hay alguna problemática y es ahí cuando vienen, se acercan los padres para su posible evaluación. Se trabaja evaluando al paciente, pero obviamente este paciente está inmerso en el contexto social y familiar, y a la vez escolar, se evalúa todo, no solamente al paciente en sí, sino también a todo su entorno. La problemática más frecuente son los problemas de aprendizaje que vienen por distintas cuestiones. La etiología de ellos puede ser por varias causas. Puede haber problemas escolares, que tengan que ver con lo pedagógico, puede haber problemas funcionales o orgánicos, puede haber problemas también psicopatológicos, que tengan que ver con lo emocional, y también problemas culturales, que esto también hace que en algún momento de la vida del niño puede existir un problema de aprendizaje. Sí, cuando los niños son, no en todos, pero cuando los niños están muy exigidos a nivel social, o a nivel también escolar y familiar, puede haber algunos casos de estrés, que puedan estar llamando la atención por alguna dificultad. En algún caso se puede dar. Por lo general, las conductas son de negarse a hacer las actividades, de negarse al aprendizaje en sí, en realidad. Ahí cuando empiezan las dificultades, o cuando no pueden adquirir los conocimientos, ahí estamos detectando cuáles son las dificultades por las cuales los chicos no pueden aprender. Todo va a depender de cada paciente. Cada paciente es único y sí, tiene que ver con el compromiso que ponga el paciente, con el compromiso que ponga la familia, y también la escuela, porque también se hace un asesoramiento a la escuela. Porque si bien esos son los que derivan y detectan el problema, también hay cuestiones a veces que arreglar de cada institución. Pero tiene que ver mucho con la predisposición de la familia y del niño también. El trabajo que se realiza es en cuanto a tareas específicamente pedagógicas y actividades lúdicas. Trato de que esto también sea ameno, porque hay nenes que vienen con serias problemáticas y obviamente que sea todo lo pedagógico, a ellos los aburre y los cansa. Entonces, también para la evaluación, en muchos casos, acudo a actividades lúdicas. El municipio es el que me provee del material, la Secretaría de Salud y de Acción Social es la que me provee de algunos materiales con los que yo puedo trabajar con cada niño. Se trabaja con problemas en la escritura y en la lectura, se trabaja con problemas en cuanto a la numeración. Entonces, se pueden ver los distintos juegos que yo tengo que trabajo con cada niño. Soy Jeremías Cayuqueo, el agente sanitario del programa médico comunitario y estamos trabajando en conjunto a la Secretaría de Salud y Acción Social del municipio de Maipú, junto a varios profesionales, tanto nutricionistas, odontólogos, ginecólogas, psicólogos, trabajadores sociales y la finalidad es trabajar también en territorio, en el campo con la gente. Atendemos lo que es el CAPS de Villa Vanelli, de lunes a viernes, encontrar en diferentes horarios a los distintos profesionales y en Acción Social estamos con Andrea Luengo, que es la trabajadora social del programa. El programa Médicos Comunitarios consiste en una capacitación, un título de posgrado de dos años y a su vez el trabajo en campo donde cada profesional presenta un proyecto y lo realiza para la comunidad de Maipú. Sí, la semana pasada se concluyó con la campaña de Sacar en la Lengua el Cáncer y ahora se está trabajando con algunos profesionales del programa en lo que es el PROSANE, que es la articulación con las escuelas rurales. Mi función es ser el nexo entre el profesional y la población. Si falta alguno a su consulta, ir a buscarlo y además junto a la trabajadora social salimos a recorrer los diferentes barrios de la ciudad. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 27 de agosto, Los Amados. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Con la instalación en la Plaza Electa Belgrano de una carpa de venta de productos, degustaciones y charlas informativas, finalizó la campaña de promoción de consumo de miel que bajo el lema Sumale Miel a tu Vida se llevó a cabo en nuestra localidad. Esto es un emprendimiento que viene a nivel nacional desde el Ministerio de Agroindustria de la Nación a la provincia, la provincia al municipio y el municipio de Maipú conjuntamente con el INTA y la Asociación de Apicultores Maipuenses, se propone a poner en marcha esto que denominamos ponerle miel a tu vida. Es una concientización para todas aquellas personas que consuman miel. Es una lástima que la miel de Maipú o como de toda la provincia de Buenos Aires se exporte, se vaya fuera de nuestro país y los argentinos no consumamos nuestra miel. Por eso invitamos a todos a que consumamos miel, que en vez de poner azúcar en el té, en el café o en lo que queramos endulzar, le pongamos miel. Es muy importante, es muy rica, es un producto natural, no está contaminado con ningún tipo de químicos. El azúcar tiene químicos, los edulcorantes tienen químicos, son procesados químicamente y la miel no. La miel si es pura, es pura. Realmente no tiene químicos. Bueno, yo desde la municipalidad y en nombre de la subsecretaría de la producción, agradecer a la Asociación de Apicultores, al INTA, que se suman a cada una de las propuestas que bajan desde provincia o de nación y realmente reafirmar el compromiso que esta asociación tiene para con la comunidad. Así que muchísimas gracias y ojalá que se acerque la gente de Maipú a poder visitar este stand que con tanto amor han podido organizar. Muchas gracias. 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 Diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.